con Mati Lanzi, que está ahí en Morón, para ver cómo es el movimiento un poco. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal, Maju? Estamos en línea de Rivadavia y 9 de Julio, acá en la localidad de Morón. Como decías, el centro neurálgico del oeste, ¿no? De acá muchas personas van para Morón Sur, para Morón Norte, para lo que es el Palomar. Bueno, muchísima gente que vuelve de la ciudad, en muchos casos, después de trabajar. Y desde aquí se toma otro transporte para poder llegar a sus casas. Y es por eso que el movimiento que vamos a ver es bastante. Y también algunos de los vicios que veíamos en el día de ayer, ¿no? Muchos locales gastronómicos, que obviamente se entiende la situación y también se tiene la responsabilidad de la gente, pero siguen teniendo gente puertas adentro. Cuestión que en el AMBA está prohibida, recordemos. Y bueno, lo seguimos viendo, ¿no? Lo vimos ayer, lo vemos hoy. Y también es una cuestión, como decíamos, ¿no? De responsabilidad de la gente, que tiene que entenderlo, ¿no? De que está incumpliendo y aparte sometiéndose una posibilidad de contagio, ¿no? En otro día que superaron más de 23.000 contagios, el número sigue siendo muy, pero muy alto. Y vamos a ir a ver ahora, si te parece, la estación de tren de lo que es Morón, porque acá estás viendo mientras que hay mesas afuera del bar, ¿no? Claro, eso te iba a decir, porque está lleno de mesas afuera, ¿no? Seguramente, digo, uno no... A mí esto de, uy, mirá, tiene mesa adentro, me parece muy antipático, tremendamente antipático, no es nuestro trabajo además. Pero digo, imagino al mozo que recibe a la gente, le dicen, bueno, ¿quiere ir afuera? No, no, no quiero ir afuera. Sí, hay que ir afuera. Y sobre todo hoy, que es un día bellísimo, que si hoy no estás afuera, no sé dónde vas a estar. Esos lugares que no tienen ventana tampoco, son vidrios cerrados. No hay ventilación. Entonces, me parece que realmente hay que empezar a tomar conciencia. Llevamos un año de esto, todo el mundo está harto, todo el mundo está podrido, nadie quiere saber nada más, estamos todos cansados. Pero lo cierto es que mientras no lleguen las vacunas, estamos en una pandemia que ha dejado lamentablemente una cantidad de muertos imposibles. Y no queda otra que cuidarse. La solución son las vacunas, el barbijo y el distanciamiento. Obviamente las vacunas, pero como las vacunas no han llegado, y no sabemos cuándo van a llegar, nos tenemos que cuidar. Porque de nada sirve que cierren, volvamos todos a fase 1, 15, 20 días, y nosotros después salgamos a chupar baranda de nuevo. Digo, realmente, de alguna manera, y lo digo por mí, lo digo por todo, tenemos que entender, y me lo repito a mí misma también, ¿no? Hay que entender que estamos en medio de una situación muy trágica. Ayer hablábamos con el director del hospital, que él decía que era excombatiente de Malvinas, y me quedé muy impresionada después a la noche con Santoro. Que digo, ay, cómo me hubiera gustado tener más tiempo para poder hablar con él, porque me pareció un tipo tremendo, o sea, muy interesante la mirada que tenía ante la situación. Un excombatiente de Malvinas que decía, esto es como una guerra. Digo, y él que estuvo en Malvinas. Digo, si ese tipo nos está transmitiendo eso, uno no puede ser ajena a todo eso. Sí, Mati, contame. Ahí hay controles. Ahí estaba bajando la gente del tren Sarmiento, Estación Morón. Bueno, tranquilo. Ahí están saliendo. Viene la gente, obviamente, desde 11, y ves que el caudal de gente es muy, pero muy importante, ¿no? Sigue siendo un movimiento que es casi prepandémico, porque la gente de esta hora, hora pico, obviamente, tiene que venir con reserva, y es un montón de gente, trabajadores exceptuados, y con permiso, bueno, son un montonazo, ¿no? Sí. Estamos viéndolo. Mucha gente. Los que bajan del tren se los ve con barbijo, por suerte. Igual todo el mundo con barbijo y cuidándose. Sí, sí, Palo. Una de las cosas que se evalúa, Maju, de cara a estas nuevas restricciones, tiene que ver con volver a que ya nadie puede ingresar a ningún comercio que no sea esencial. O sea, vas a poner al super, a la farmacia, a la verdulería, pero el resto de los comercios, y obvio también los gastronómicos, van a tener que atenderte de la puerta para afuera. ¿Te querés ir a comprar una remera? Mirás, no te la podemos probar. No es como en la etapa 1, porque en la etapa 1 directamente estaban cerrados. Claro, en la etapa 2. Los comercios que no eran esenciales estaban cerrados, pero es como dice Palo, vas a poder llegar a la puerta y van a tener que atender de puertas afuera. O olvidate de probarte una camisa. Es que con este nivel de circulación, entrar a un negocio, esa gente que está sin barbijo, se está exponiendo a ellos, al mozo que es un laburante, al dueño y al rostrado. Es una locura. Sí, sí, no nos cuidamos y nos exponemos. Digo, ahí estamos viendo las imágenes, mucha gente, bueno, es una hora clave, son casi las 6 menos 20 de la tarde. Mucha gente también apurada, seguramente por llegar a su casa. O sea, si viene de 11, seguramente es gente que trabaja en capital, ¿no? Y ahí al bajar aparte tenés las terminales de los colectivos. Claro, ahí está todo. Son lugares muy claves, 11, Morón, después Ituzaingó, son lugares en donde confluyen terminales, no solamente estaciones importantes del tren Sarmiento, sino también terminales de colectivos importantes. De hecho, volviendo al tema de los comercios, las verdulerías y las carnicerías durante la primera etapa y hoy en día no te dejan entrar al local, te atienden de la puerta para afuera. O si entran, entran de a dos en algunas carnicerías. Sí, pero tienen que ser muy grandes, porque si no te atienden en la verdulería, esperás en la calle. Es así, por suerte. Bueno, no sé, yo las que están en mi barrio realmente ni en la etapa una, ni hoy en día entras a la verdulería. Sí, pero bueno, ahí volvemos a lo que hablamos siempre, digo, y si no, pedís de la puerta también. Claro. Pero también es la responsabilidad de cada uno, no porque se pueda está bien, ¿no? No siempre todo lo que se puede está bien. Contame, Mati, bueno, ahí vemos la gente subiendo al cole, obvia. Bueno, pero todos con barbijo. ¿Me escuchás, Mati? Sí, sí, algunos mal puestos, ¿no, Maju? Es la cuestión que estamos viendo, ¿no?, repetidamente, mucho abajo de la nariz, ¿no? Y se han dicho ya los infectólogos una y otra vez que es clave la nariz, justamente, ¿no? Ayer lo decía Hugo Pisi, ¿no?, el doctor, que es clave la nariz tapada. Y sin embargo vemos que mucha gente todavía no lo ha aprendido, ¿no? Con lo cual hay que reforzar constantemente la comunicación. Sí. Ahora están todos los colectivos con las ventanas abiertas. Sí. Chau. Y lentamente la gente se va poniendo el barbijo, ¿no? También reconozcamos esto. Antes era el 50% de la gente con el barbijo bajo y ahora vemos, por lo menos en esta tanda, vemos que la mayoría está con el barbijo bien puesto. Mati, es esa tanda que está siendo firmada y subiendo un colectivo. Venía a caminar por mi casa. Bueno, por lo menos esta tanda, o la que recién bajaba del tren, lo tenían bien puesto. Nada, me da alegría que empiece a haber más conciencia. Es gente laburante. Bueno, de hecho, Mati nos contaba que el colectivo llegó con las ventanas cerradas y la gente a medida que iba subiendo las iba abriendo. Las iba abriendo, claro. También hay un sistema que no se implementó, que en el comienzo de la pandemia sí estuvo, que la gente le pagaba al inspector de colectivo que estuviera ahí abajo, que tenía un lector de sube, y subía o por la puerta del medio, hiciera un colectivo doble o subía por la puerta de atrás. Entonces vos no tenías una fila de tanta gente, sino que podían subir de esa manera y no se cruzaban tanto. Pero después eso se fue perdiendo y no se implementó más tampoco, ¿no? Claro, es que hay cosas que fueron quedando en el pasado. Porque ya no se controlaron. Claro, que se dejaron de controlar. Y la realidad es que estamos peor que el año pasado. Con la cantidad de infectados y la cantidad de muertos, estamos muchísimo peor. Los sanatorios, los hospitales, están todos saturados. Con un sistema sanitario que no estaba en este punto el año pasado. Le hago una consulta. Estamos viendo acá como la gente está viajando en colectivo. ¿Se pone el barbijo o no se pone el barbijo? Cuénteme, ¿cumple las órdenes? La mayoría sí. La mayoría sí. ¿Nos han dicho en algunos casos que la gente sube con el barbijo cuando lo ve el chofer y después en el colectivo se lo saca? Sí, algunos sí. ¿Pasa eso? Sí, pasa, pasa. ¿Usted qué piensa? ¿Les dice algo o no le dice nada? Porque ya no puede. Le digo que se ponga el barbijo, pero tampoco puede estar peleándome con todo el mundo. Claro. ¿Y el distanciamiento se cumple por lo menos eso? ¿Se puede cumplir o está difícil en unas pico? No, se cumple, se cumple. Por lo menos en esta línea es bastante bien. Bien. ¿Abre las ventanas? Sí. Bien. ¿Dudó? ¿Por qué? Y algunos cuando empieza a hacer frío empiezan a cerrar. El viernes pasado llovió, por ejemplo, y hubo ahí algunas discusiones, me enteré, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estuvo bravo? Ahí la cierran todo. Claro. Bueno, hay que cuidarse. Gracias, eh. Hasta luego. Ahí estamos viendo, claro, por el horario son largas las colas. Yo no sé si todo el tiempo es así, la verdad que es una zona que desconozco. Digo, porque si hay tanto tránsito, está el tren, están todas las nías colectivas, debe ser siempre así, ¿no? Claro. Continuo, continuo. Claro. Claro. Digo, bueno, vemos ahí todo el mundo cuidándose. También es la urgencia de volver a casa, ¿no? De haber estado todo el día afuera y las ganas desesperadas de volver a casa, ¿viste? Sí, y no deja de ser hora pico, ¿no? Este momento, ¿no? La gente está saliendo de sus trabajos al unísono, cosa que yo no termino de entender y hablo del escalonar, escalonar y escalonar, pero... Sí, también no se entiende cómo habiendo tenido tanto tiempo han pasado tantas cosas también, ¿no? Digo, porque esto no es que nos... Digo, una cosa que nos agarrara de sorpresa el año pasado, marzo, abril, más... Pero ya hace un año, digo, algunas cosas se podrían haber planeado por las dudas de costado, aunque sea, che, no pasó, pero sí pasa. Armamos un plan para que en determinado momento se use este plan B. El transporte, la escolaridad, el ingreso a los trabajos. No hubo plan B. Bueno, eso tiene que ver con la gestión de la pandemia más allá de la necesidad imperante de vacunas, ¿no? Claro. Es que es fundamental, digamos, estamos todos de acuerdo que lo que nos va a salvar de estas son las vacunas. No del virus, porque también lo podés contraer, pero obviamente de una manera súper leve, pero digo, tuvieron un año para preparar un plan B. Todos, ¿eh? No, 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 no. Es un... Me echó un huevo a quién, la verdad, hablando mal y pronto. Lo que pasa es que una de las cosas que se están pensando... ¿Un año, flaco? Sí, es increíble. Una de las cosas que se están pensando ahora, Majo, es volver a pedirle a todos los profesionales liberales, digamos, o sea, abogados, contadores... Contadores, psicólogos... Sí, que vuelvan todos a laburar desde su casa... A la virtualidad. O a la virtualidad o a atender gente... Bueno, atender gente de tu casa es más difícil, pero digamos, como que eviten subirse al transporte público. Pasa eso, es muy difícil de controlar, porque tenés cara de abogado. Casos independientes, claro. Es muy difícil. Se está apelando también a que la gente tenga responsabilidad barra miedo por la situación. Y otro tema es la escolaridad. Ahí sí. ¿Se está conversando mucho? Ahí sí. Ahora te cuento. A ver. Ahí está. Mati. Sí, Majo, queremos preguntar a la gente acá que está en el colectivo, señora, le molesto un segundo, una sola pregunta, estamos en vivo para Canal 9, una sola pregunta. Ay, qué divina. Se respetan arriba los protocolos, la gente se cuida con el barbijo o está difícil. Sí se cuida con el barbijo, lo que pasa es que yo recién viajé con el tren y en el tren piden permiso restringido, pero estamos todos, parecemos todos... Claro, claro. Amontonados. Es que es verdad. Muy lleno el tren, mucha gente parada. Sí, no sé. No se respeta el límite y la gente por lo menos con barbijo en el tren, encallada o a los gritos, mucha gente. Medio, medio. Ahí la amo. O sea, distanciamiento no en el tren. Y acá en el colectivo un poco mejor viaja, ¿hasta dónde va usted? Yo hasta la terminal. O sea, ¿cuánto viaje tiene? Media hora. Media hora. Pero viaja tranquila por lo menos de que... Sí, sí, sí. ¿Ventana abierta? Sí. ¿Con frío y con lluvia también? No sé por qué salía a hacer un trámite. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, Mati, ahí ella la amo, lo describió claramente, digo, te piden el permiso, te obligan el cuidar, el colectivo, y después entras al tren y está hasta la manija. A veces, a veces, cuando te contagies va a ser de alguien que era personal autorizado para viajar en transporte público. No sabe que te vas a contagiar de alguien que estaba bien que esté arriba del tren. Eso es lo que todavía sorprende, que no hayan pensado en un plan B. Digo, todo el tiempo era, hay que evitar lo que pasa en Europa, hay que evitar lo que pasa en Europa, hay que evitar lo que pasa... A ver, respecto del transporte, Maju, lo hemos charlado acá con Paloma, no hay más, no hay, no hay más colectivos para poner en la calle, no hay más vagones de tren para poner... No hay. Están al casi 90%, y lo que quedó afuera es personal que no puede trabajar porque o es mayor de 65, o tiene algún tipo de patología. O está aislada por algún motivo. Claro, pero está al 90% todo el sistema de transporte. Sí, no podés reforzar el sistema de transporte, o no podés ahora, lo que tenés que hacer es bajar la cantidad de gente que viaja. Claro, no se puede. Yo creo que no hay plan B también porque se pensó, y la Argentina hizo muchísimos contratos de vacunas, de hecho es uno de los 20 países del mundo que más vacunas tiene. Bueno, se pensó que para este momento... Seguí que lo tengo. Se pensó que ya iba a estar vacunado, para este momento no pasó. Un minuto, un minuto. Mati, contame que está bajando mucha gente del tren. Sí, Macu, estamos acá viendo a la gente que viene ese tío 11. Cuénteme, señora, ¿cómo se viaja el tren? Porque estamos viendo que hay un montón de gente, ¿no? Mal. Mal, como siempre. Porque viene cargado, porque viene más gente parada que esto de costumbre. El metro ese que tenías que tener según la disposición nunca existió. Viaja pegado uno al lado del otro cuando están parados, sí. ¿Y eso es a la ida también? Ahora, a la vuelta. No, a la ida. Yo me voy muy temprano y es igual. Igual es a la mañana. Exactamente igual. Sí, estas estaciones, por ejemplo, pasa que vienen antes de las 6, donde no hay control y entonces es más fácil. Claro. La veo con el barbijo bien colocado. ¿La gente tiene el barbijo arriba, por lo menos? La mayoría sí. Sí, pero también hay gente que va con el barbijo bajo. Habla. Tomando mate, compartiendo mate. No aprende. Ay, mi amor. ¿Y usted le ha dicho a alguno, por favor, su ponente de barbijo o no? Por la vida medio resignada. No, no estoy resignada, pero es una lucha continua, o sea, empezás la mañana discutiendo. Y muchos te contestan mal, te tenés que callar, este... y no da para... ¿Usted va a trabajar a dónde? Yo a Capital. A Capital a trabajar. ¿Se puede saber que trabaja? Sí, yo soy... hago auditorías médicas. Bien. O sea, que es un momento también muy álgido para usted en este momento, ya hace un año. Sí, bastante. Sí. Cada vez se está poniendo peor y no entienden. La gente no entiende que hay que cuidarse. O sea, no te queda más remedio. Las vacunas todavía no están disponibles para todos. Y, bueno, este... los chicos tendrían que tomar más conciencia. ¿Cree que hay que poner más restricciones o de qué manera se puede paliar esto? Más restricciones. Es difícil. Es difícil porque la economía no soporta más. O sea, la gente no soporta más. Y los chicos, ¿por qué me hablaba de los chicos? ¿Ustedes están en contacto con los chicos o los ve que están...? No, te estoy hablando más que nada de adolescentes. Porque, por ejemplo, tengo nietos, van a la escuela, no han tenido problemas. O sea... Pero los adolescentes están como... Claro, por ahí tanto tiempo de encierro hace que quieran descargar todo en un corto plazo. Eso sí, pero no se puede. Se siguen reuniendo, fiestas, de todo un poco. Bueno, muchas gracias. No, no hay por qué. Que tengas bueno. Divina. Y súper clara. Gracias. Mati, en un ratitito vuelvo con vos, Mati. Esperá un segundito que ahora volvemos. Dale. Perfecto, Maju. Dale. Gracias, compañero. Bueno, es lo que decía la señora. No se puede. Está todo el mundo con un problemazo económico. No problema. Problemazo económico. Y no todo es confinamiento. No todo es pedir las restricciones a la gente. Vos decías, ¿por qué no nos preparamos? Hablábamos del transporte público. Decime por qué, si justamente venimos hablando, el espejo es Europa, el espejo es Europa, que no nos pase eso. Hablamos de la saturación del sistema de salud en un montón de lugares. Sí. Bueno, o sea, durante el verano no sé si inauguramos nuevas camas de terapia intensiva. ¿Por qué estamos teniendo el problema? O sea, reforzamos, porque hablamos mucho de lo que se reforzó el año pasado en todo lo que tenía que ver con el sistema de salud. Pero creo que nadie pensaba que hoy íbamos a estar de vuelta en una segunda hora que explotó de esta manera. No todo es el confinamiento. Si no hay camas, también es responsabilidad de los que nos cuidan. Sin duda. Lo que pasa es que eso es lo que extraña, es que no haya habido un plan B por las dudas. Che, no, pero compramos 118.000.300.400 vacunas. Ok. ¿Y si no llegan? No, pero compramos... Lo que pasa es que... Y si no llegan, porque en realidad no llegaron. Que ya en enero y febrero estábamos viendo que no llegaban igual. Se había dicho en diciembre, no pasó nada, pasó enero, pasó febrero, pasó abril. Y siguen pasando los meses y las vacunas siguen sin llegar. Y el plan B pareciera que no aparece. Y por más que tengas camas, porque pienso en lo que dijo Tati, ¿no? Porque también tenés Tecnópolis, por ejemplo, que en su momento se habitó con muchísimas camas y demás. Un montón de lugares se abrieron como Tecnópolis. Un montón de lugares. Pero ¿sabes lo que pasa? Chica, en la guita que se gastó ahí. El tema es que no tenés personal, porque el personal ya está saturado. Y está maltratado. Y cuando le das un premio es de 5.000 pesos o de 6.000 pesos. Y mirá lo que pasó en Neuquén. Y no solo no hay personal, sino no hay tubos de oxígeno. Es decir, hay que equipar también todos esos lugares tan grandes. Y además no hay gente para trabajar. Ganan una miseria. Pero uno sentía al principio que había eso, ¿no? Mirá, estos lugares gigantes que se abrieron. Hay gente que está esperando también su matrícula, que por cuestiones burocráticas quiere ejercer. Hubo un reclamo también ahí. Hubo un reclamo de médicos, de enfermeros que no pueden ejercer porque no les están dando la matrícula. Bueno, no puede en este momento haber un problema burocrático y que la gente que puede poner el cuerpo no lo haga. Y ellos manifiestan realmente que es burocrático. Que porque está parado en registro no le dan la matrícula. Y que quieren trabajar y que se quieren adherir al sistema y quieren estar en los hospitales y quieren estar atendiendo gente. Se recibieron hace dos años y todavía no tienen la matrícula. Es una locura. A ver, mañana va a llegar un millón más de vacunas. Por donde mirás hay despelote, ¿viste? Vas levantando y tenés que volver a cerrar. Levantá y volvés a cerrar. Levantá y volvés a cerrar. Por aquí lo han puesto a lado. Vamos cerca de un poco más de 10 millones de vacunas en la Argentina, contando este millón que llega mañana. Qué alegría. Pero para esta altura del partido ya deberíamos tener como 30, 30 y pico de millones. Bueno, hay un retraso llamativísimo. Se han anunciado 5 millones para enero, 5 millones para febrero. Le pasa a Alemania, mirá si no nos va a pasar a nosotros. Personas vacunadas con las dos. Pero en febrero se podría haber previsto, che, esto eventualmente va a explotar. Las camas que se habían cerrado cuando la pandemia bajó, ahora se están volviendo a abrir. Poco a poco vieron que los sanatorios siempre dicen, sí, las volvemos a abrir, pero no es tan fácil como soplar y hacer botellas. El tema es lo que no hay médicos, no hay intensivistas, no hay oxígeno, no hay cánulas de oxígeno, no hay nada. El oxígeno ha aumentado una barbaridad también, además de que no hay mes a mes lo que sale en tu oxígeno. Bueno, ayer dijeron que no van a permitir que aumente más y van a poner multas. Ay, dale, dejen de hacerme reír.